Más de 2.000 alumnos de sexto de primaria han llenado un año más las pistas de atletismo del antiguo cauce del río Turia para participar en la octava edición de las coleolimpiadas organizadas por la Fundación San Vicente Mártir Colegios Diocesanos. Saltos, relevos, lanzamiento de balón medicinal o pista americana son algunas de las pruebas que han realizado los alumnos en las que lo importante no es competir, sino trabajar en equipo, el esfuerzo y el compañerismo. Es un evento consolidado y en el cual intentamos aprovechar esta instalación y que vienen todos los alumnos de sexto para potenciar el deporte en esta edad, el deporte escolar, no competitivo, sino que es un trabajo en grupo, en equipo, a que disfruten. La jornada ha dado comienzo con la canción del lema pastoral de este curso, Hagamos lo que él nos dice. La diócesis de Valencia cuenta con un total de 68 colegios diocesanos dependientes del Arzobispado de Valencia.